¿Qué es lo más científico? ¿Qué haces en tu carrera? Bueno, el trimestre pasado hicimos ibuprofeno, nitramos benzeno y hicimos otras reacciones químicas. Y también le sacamos el rendimiento a todos los reactivos que habíamos, pues sí, de donde habíamos partido. Y se me hizo muy curioso que de todo el reactivo solo nos salió paraceta, no, ¿cómo ibuprofeno? 4%, de todo el total. Pues ahorita lo más científico que hago en mi carrera son las prácticas de laboratorio y ahorita estamos haciendo titulaciones. Bueno, hasta ahorita lo único que, lo más científico que he visto es entrar al laboratorio y hacer más que nada cultivos bacterianos con agar sobraud y varios otros tipos de experimentos, como por ejemplo ver la corteza del tallo, de un diente de león, al microscopio y células vegetales, muchas otras cosas. Y pues la verdad me llama mucho la atención porque son cosas mínimas que casi en todos lados están, pero casi nadie le toma atención y es muy, muy impresionante cuando lo ves de cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!